¡Hola! ¿Cómo están? ¿Todos bien? Yo soy Leo y yo te leo un cuento. Hoy vamos a compartir un nuevo cuento que se titula Los guardas secretos de Graciela Repum con ilustraciones de Elisambura. Este cuento es hermosísimo y espero que lo disfrutes. ¡Ya comenzamos! Los guardas secretos Guardamos muy buenos secretos. En nosotros pueden confiar. No se los decimos a nadie hasta que ustedes los quieran contar. Compramos un regalo para nuestro hermanito. Es una sorpresa. ¿Podremos esperar? Nos cuesta mucho tener secretos. ¡Ah! Un guarda secretos nos lo guardará. Planeamos para la abuela una fiesta sorpresa y no aguanto el suspenso. ¡Se lo estoy por contar! Mejor se lo digo al guarda secretos. De su bolsillo no se escapará. Me gusta mucho el príncipe valiente. ¿Por qué esperar a que venga a besarme? Mientras descubro cómo entrar en su castillo, ¿podrá el guarda secretos ayudarme? Esos secretos son muy divertidos. No está mal tenerlos escondidos. Creo que soy demasiado pequeño. Pienso que si hablo, nadie me oirá. Y que nadie me ve porque soy chiquito. ¡Oh! Ese secreto, ¿me lo pueden guardar? Si un secreto guardado hace daño, siempre a alguien se lo pueden confiar. Sabemos que a veces es difícil decirlo. Nosotros, los guarda secretos, queremos ayudar. En el estanque me dicen patito feo. Cuando nado, no me quieren a su lado. A veces, escucho que se burlan de mí. ¿Es este un secreto que tendría que ser contado? No me dejan jugar porque soy de madera. ¿Importa tanto si soy distinto a los demás? Hay días que no quiero ir más a la escuela. Si lo cuento a un guarda secretos, ¿me podrán ayudar? Guarda secretos y cuenta secretos. En nosotros pueden confiar. Guardamos muy bien los secretos. Que nos gustan y no hacen mal. Los que no nos gustan, los que hacen daño. Esos secretos los ayudamos a contar. ¿Y qué te pareció el cuento? ¿Te gustó? Qué linda historia, ¿no? ¿Cuántos secretos guardamos, no? Bueno, pero es importante que si tienes algún secreto que te molesta, lo puedas contar a los guarda secretos. Bueno, nos vemos en el próximo cuento que te voy a contar. Cuídate y nos cuidamos entre todos. ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!